hola a todos mi gente bella mi gente hermosa bienvenidos otra vez a este su canal de filósofo 777 y vamos con la noticia del momento pero antes por favor quiero pedirte que te suscribas al canal que le des clic a la campanita y seleccione la opción todas para que te lleguen todas las notificaciones si quieres colaborar con el trabajo que estamos haciendo regánanos un like y bien vamos con la noticia del momento y es que ha nacido un nuevo capo si señoras y señores ha nacido un nuevo capo de estos que les gusta llevar mercancía de la de diosdado cabello si señoras y señores utilizando una empresa fachada llamada african palm corp vamos a dar los detalles una investigación que inició en el 2016 determinó que el ciudadano óscar farías quien este estaferro comprobado de jose gregorio vielma mora utilizó una serie de barcos atuneros para trabajar con diésel desde venezuela hasta urba hecho que sería el primer paso de óscar farías después que quiso indagar en el mundo oscuro del narco tráfico agentes de inteligencia detectaron que la empresa african palm corp posee más de 8 millones de hectáreas en áfrica en donde se cultiva y se procesa ese producto que le encanta diosdado cabello la famosa nevazúcar la está la sacan camuflada con palmas aceiteras africanas de plástico asimismo óscar farías según informes sobre el crimen organizado se posiciona en la actualidad como el capo más poderoso de lo que se conoce como la llamada ruta de áfrica o ruta africana la cual se ha fortalecido desde hace cuatro años con el fin de evadir los controles cada vez más estrictos establecidos por las autoridades europeas en el atlántico norte coste de marfil angola senegal y nigeria serían los países africanos por donde óscar farías y su cartel transporta este producto que le encanta muchísimo a diosdado cabello producir y a tarek y a reverol y a maduro la nevazúcar elaborada en venezuela hasta llegar a los centros consumidores de europa de igual forma la vinculación de óscar farías con autoridades venezolanas el establecimiento de vuelos comerciales directos y regulares entre ciudades de suramérica y capitales africanas le han facilitado a óscar farías el traslado y la redistribución de la mercancía que le llega el modus operandi del cartel de óscar farías le permite transportar ese producto por toda europa tanto por mar desde las costas mediterráneas del norte de áfrica de países como marruecos túnez hasta francia españa e italia de hecho uno de los testigos protegidos sobre esa investigación asegura que en varias oportunidades la mafia le ha quitado la vida a transportadores de ese producto suramericano en venganza por la negativa de los carteles a darle parte de los beneficios que obtengan por las ventas de la nevazúcar en territorios controlados por esa organización criminal italiana ahora si te preguntas señoras y señores quién es óscar farías ya te traigo la información completa resulta fácil acontece que óscar farías nada más y nada menos que el esposo de verusca ramírez así es ustedes recuerdan quién es verusca ramírez bueno aquí te voy a poner una foto para que tú veas quién es verusca ramírez ya se acuerdan de verusca ramírez o todavía no bueno verusca tatiana ramírez peña es una modelo reina de belleza y presentadora venezolana que fue miss venezuela en 1997 fue la primera finalista del miss universo de 1998 conocida en españa tras su participación en la selva de los famosos en el 2004 bueno esta es la esposa del capo esta joven verusca tatiana ramírez peña es nacida en la ciudad de tarifa mi pueblo bonito y hermoso de tarifa en el estado táchira venezuela nació el 30 de julio de 1979 tiene 42 años bueno el esposo de esta belleza es la que está movilizando merca como se no tiene idea bueno me gustaría saber tu opinión pero agarran a unos y salen otros y les seguiremos dando lo vamos a seguir dando y dando duro porque esto se acaba porque se acaba déjame tu opinión en la caja de comentarios y vamos a hablar de la frase del día la frase del día es la siguiente mira la vida no se vive en minutos la vida se mide en momentos y a medida que tú acumulas momentos preciosos hermosos con los seres queridos con tus hijos con tu familia con tu esposa con tu esposo oye todo eso lo acumulas y eso es lo mejor que tiene uno en la vida de verdad que si el poder saber que hay personas que que uno ama y que lo amen a uno que uno sea correspondido en eso cada momento cada etapa salir a comer salir a pasear y de repente dirá no pero es que la situación está difícil si yo sé que está difícil pero de igual manera tú puedes salir al parque puedes jugar puedes agarrar a tus hijos jugar pelota jugar caballito jugar el llanero solitario lo que quieras porque esos momentos son inolvidables yo tengo como consigna aprovechar a mis hijos tengo que aprovecharlos mientras los tenga cerca ya ellos van a crecer y van a hacer su vida y los voy a extrañar entonces prefiero acumular esos momentos hermosos quizás tú también estás en la misma situación disfruta tus hijos disfruta tu tiempo no le quites el tiempo de ellos para pegarte en un televisor a ver televisión a ver una telenovela a perder el tiempo en cosas que de verdad no valen la pena disfruta los momentos porque lo único que te vas a llevar de esta vida es lo que tú lo que tú vivas más nada ni títulos ni dinero ni propiedades absolutamente nada entonces la ciencia de vivir es eso recordar estos momentos tener estos momentos disfrutarlos porque es que estos momentos se deben disfrutar disfrutar lentamente como quien come quesillo a mí me encanta el quesillo y cosa o una torta trae leche eso es impresionante irse lo comiendo suavecito saboreándolo sin afanes ¿por qué? porque es delicioso después recordar y decir wow mi historia está llena de eso de momentos bellos van a haber momentos difíciles sí pero mis momentos bellos son los que van a alumbrar a pesar de todas las cosas ¿vale? bueno con este consejo me despido un abrazo rompecostillas los quiero mucho bendiciones para todas y todos suscríbete al canal si no lo has hecho un abrazo